Bueno, lo que nos quedaría por ver ahora es la parte de la programación del equipo Los parámetros programables de la hiperautomática Para ingresar al menú de programación tenemos que abrir la puerta de la máquina Y colocar en el interruptor de encendido la llave simuladora que viene con la máquina Una vez que enciende, pulsamos como bien indica el manual El pulsador P1 ¿Está bien? Bien, el primer ítem que tenemos dentro de la programación es gestión de sistemas Para movernos dentro de los ítems de programación tenemos la tecla de función anterior La tecla de función siguiente, ¿está bien? Como está indicado acá E, Enter, Confirmar C, Cancelar, Salir ¿Está bien? Cada uno de estos ítems están aplicados en el manual, uno por uno Así que va a ser un poco redundante que entren todos Lo que vamos a ver ahora es cómo movernos en programación Dónde están los ítems principales y cómo configurar una bebida Tenemos como ítems principales gestión de sistema Sistemas de pago Programación de productos Gestión de ventas Y eso es todo Dentro de gestión de sistema tenemos todas las configuraciones generales de la máquina Código, bloqueos, activaciones de filtro, temperatura de la caldera, habilitación o deshabilitación del tanque de agua, programación de ahorro de energía, precalentamiento del grupo, asignación si instalamos el kit para obtener agua caliente directa de la caldera, electroválvula de agua caliente directa de la caldera, menú de lavados automáticos, activación o desactivación del premolido, textos, leyendas calientes. Acá van a aparecer en el display, contraste del display Acá vamos a tener si el contador es por bebidas o por cafés Es una especie de manejo del menú de estadística Reloj de la máquina Mensajes de estado Cuando arranca la máquina si aparece el estado en los mensajes o no Activar el reset desde el pulsador indicado para ello, sí o no Tecla gratis, lo mismo Hay un pulsador que está aplicado en el manual Que si esto está habilitado, pulsándolo tenemos una bebida gratis Tecla preselección de bebida Esto es para asignar, por ejemplo, a esta tecla, a este pulsador La opción de que me genere otra solapa de bebidas O sea, en vez de tener 8 selecciones Yo voy a tener 7 selecciones directas Y con esta preselección se me van a habilitar 7 más Entonces podría tener 14 bebidas en total disponibles en el teclado de la máquina El idioma de la máquina Claves Horarios de encendido y apagado Configuraciones para la auditoría EVA ETS Bebidas múltiples Menús completos sí o no para tener todas las opciones o no Grupo de solubles que es una opción muy útil Cuando se usa café en grano Y un solo producto soluble, por ejemplo leche Para poder cargar en los dos contenedores que trae la máquina El mismo producto Y desde acá configurar Que se usen al mismo tiempo O una vez uno, una vez otro Y se gaste de manera pareja lo que cargamos dentro de los contenedores Modelo de la máquina Expreso Este es un reseteo a los valores de fábrica Información del sistema Y terminamos Vamos a salir para otra vez Y pasamos al punto 2 que es el sistema de pago Dentro de acá vamos a tener todas las configuraciones Del sistema de pago que podríamos llegar a utilizar en la hiperautomática Que puede ser de protocolo ejecutivo MDB Distintas configuraciones Price Holding BDB que es un protocolo que ya no se utiliza mucho O ninguno O sea, máquina libre que es como se usa en casi todos los casos Una vez definido el protocolo Tenemos diferentes configuraciones De monedas aceptadas, monedas devueltas Si se utilizan un monedero Crédito máximo Billetes, etcétera Todas las configuraciones clásicas Del sistema de pago Que a pesar de que no es muy utilizado en esta máquina Se puede llegar a utilizar O sea, la máquina tiene la electrónica disponible Y toda la explicación de cada uno de los parámetros Está dentro del manual Llegamos al punto 3 Que es programación de productos Tenemos Diferentes opciones Por ejemplo Solubriantes Esto se usa en caso de que utilicemos Café instantáneo Está bien Lo tenemos ahora el no Porque no estamos utilizando El café instantáneo Que normalmente se tira Se eroga el batidor Antes que el agua Para generar mejor espuma Activación de bebidas Acá podemos ir activando O desactivando bebidas Que querramos o no querramos tener Por ejemplo Si no queremos tener esta bebida La podemos desactivar Por falta de insumos O lo que fuera Preparación de bebidas Y acá vamos bebida por bebida Configurando las dosis Está bien Por ejemplo Bebida 1 Entramos Lo primero que tenemos Para ver Cómo está compuesta La bebida Es la secuencia Vamos a ir a un ejemplo Un poco más complejo En secuencia Tenemos C 1, 0, 0 Esto quiere decir Que C Café en grano Siempre Y 1 Es el contenido Número 1 ¿Está bien? Entonces va a ser una bebida Que tenga Café en grano Y cualquier producto Que pongamos en el contenido 1 Otro ejemplo Acá tenemos solamente 2 El producto del contenido 2 Obviamente Esto lo podemos cambiar Desde acá Es el primer paso Para definir la bebida Puede ser Café en grano Puede ser Agua caliente En caso de que tengamos Estarado el kit Bueno Nada Producto del contenido Contenedor 1 O producto del contenido 2 O producto del contenido 3 En el caso De que sea una hiperautomática De 3 contenedores Que no es el caso ¿Está bien? Entonces una vez Que definimos La secuencia ¿Está bien? ¡Gracias!